Hola yo soy Jero Brian, traenles un nuevo video, estamos aquí en Olympocraft, vamos a jugar aquí, escapa de la bestia, este ya en 15 segundos vamos a comenzar Eh, casi no juego en Olympocraft, pero pues como es el único servidor que creo que tienes un escapa de la bestia bueno, pues aquí vamos a ver, vamos a ver en que mapa nos toca Uy, nos empiezan a dar dos lagazas, voy a bajar el render a 5, porque pues como ya sabrán no tengo un buen ordenador y No, que ahí viene la bestia, fruta, fruta madre, corre, 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 corre Corre Dios, corre por tu vida Noch Ya no Corre, 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 que quedamos nosotros tres Si, uy Corre, quedamos dos corredores No, en serio Corre Dios, corre Corre En serio, solo quedo yo, solo quedo yo Voy a poner ahí un checkpoint por si acaso Corre, 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 corre Corre Que todavía falta otro parkour Hey, este parkour Si, 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 llega, llega A ver, vamos a esperar, a ver si viene No No, no Corre, 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 corre Se está tirando pociones, se está tirando pociones Se está Si, gané, gané GG, GG Bueno, vamos a la siguiente partida, ahorita regresamos No sé Eh, yo soy la bestia, joder, tío, joder Eh, no sé si tengo la armadura puesta o no Oh Ay, este, este mapa no sé cuál es Este, 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 vamos a esperar No sé por qué agarré dos espadas La bestia se cerra liberada Dentro de 10, 15 segundos Spawn de la bestia Este mapa no, no Oh, si, 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 me lo sé Eh, por qué, por qué, por qué, por qué te vas Por qué Pollo, pollo Hola y po- Ok, no Eh, lo ayudé a pasar Ahí, ahí, atrás, atrás, atrás Hay uno No ¿Por dónde pasa aquí? Eh, no puedo subir Porque ahí viene el otro Y viene el otro Y viene el otro Y viene el otro Oh, venía What the fuck What the fuck Hay otro camino aquí o qué A ver, me pongo esto Y me pongo la velocidad Por si acaso No quiero morir No Tu barba también se indica Los lejos de la bestia Yo recuerdo que se ven por aquí No 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 Ya veo cómo subo de aquí ¿Eh? No ¿Cómo subo? Un disparo What the fuck Yo dije un pollo Pollo, pollo Oh, se sube por aquí ¡Qué ciego! Hola amigo Hola amigo Ah, que hijo de puta Pero, ¿a dónde se habrá ido? No sé No estoy seguro Este El checkpoint lo tenía hasta atrás Yo dije Este es girasolera Porque no es amarillo No, brinca mi mono Queda uno Queda uno, joder Pero Ni Ni No 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 Para pasar a ver dónde está El hija de fruta A ver Regeneración Fuerza Speed Fire Resisten Protección 4 5 Knockback Como ya no me hacen los mapas Este negro Se ha de estar escondiendo O sea O sea ¿Dónde estás? Amigo Solo quiero matarte Uy Hey Where are you? Ok, no No ¿En serio ¿Dónde está? No quiero Partir mi tiempo aquí A ver si no me hace el envolvente Me estoy fijando por todos lados A ver por dónde está De seguro Estaba en el otro lado De seguro A ver Voy a tomar Resistencia al fuego Usa los checkpoints De la partida Para pasar Verte por que eso What the fuck A ver Where are you? ¿En serio Que se va A esconder? ¿Y cómo llego ahí? Ok No me jodas ¿En serio? Ay Dios mío Que ciego Que ciego Bueno Yo soy Herobrine Espero que les haya gustado Estas partidas De De Escapa de la bestia Iba a ser otra Pero Esta se alargó Más de lo normal Así que En la descripción Van a tener la IP Bueno Que ya todos Han de tener esta IP Pero bueno Yo soy Herobrine Otra vez me despido Hasta Nos vemos Hasta la próxima Chao